Bueno, está bien, te estoy hablando de un lugar súper frío, a veces no podía entrarle comida, después sí, pero no tenía ni para dormir, bueno, un montón de cosas. Primero es como que, no, no, ya está, ya va a pasarlo, ya va bien. Y hubo situaciones que yo entraba y él estaba totalmente como pasado de ansiedad, angustiado, mal, y me decía, te juro que si tuviese algo a mano me mataría. O sea, a ese nivel de angustia, ¿entendés? A mí lo que más me afectó, como dice Ali, la incertidumbre. Eso es un tema que no lo tenía tan claro, porque yo nunca estuve detenido por nada, pero el hecho de estar encerrado, y que vos decís, que vos decís, uy, pasó una hora, no sabés la hora, no sabés si es de día, si es de noche, un frío terrible, la comida, que no tenés ganas de comer, de tomar, si tenés ganas no podés, si querés ir al baño, no tenés celular, no tenés comunicación con nadie, no sabés lo que pasa afuera, ni tampoco sé lo que le están haciendo a ella. O sea, los hombres no tienen ni idea, yo no tenía ni idea, más allá de que respeto a las mujeres, y a la mujer que más amo, que es Ali, imaginate, que le llega a pasar algo y yo me muero, yo mato por ella, pero ninguna duda tengo. Muy bien, esto era lo que decían tanto Alicia Garbazola como Andrés Nara en el streaming que dieron, exactamente. Creo que es Resistream. Ok, perfecto. No, eso es La Voz Online. Ah, La Voz Online. La Voz Online. Ah, perdón. Hay tanto streaming que no sé qué. Lo levantaron de una cuenta de Twitter, entonces. Bien, pero en instantes van a estar con nosotros, justamente, conversando con A La Tarde acerca de todo esto, de todo esto. Bien, bueno, vamos poniendo las cosas en su lugar, como en casa, con Separata, que te ayuda a organizar tu vida con más facilidad. Claro que sí, claro, Cari, usás sus productos para mantener desde tus alimentos frescos en la heladera hasta ordenados y seguros de la humedad en el armario. Tenés Separata, tenés la solución. Tenés Separata, tenés la solución. Ah, mira Voz, llegó el nuevo jabón de ala. Con todo el poder del bicarbonato, elimina las manchas más difíciles y al mejor precio por lavado. Pero claro que sí, nuevo ala con bicarbonato. Próbalo. Muy bien, ahora sí, bienvenidos a Andrés Nara y Alicia Barbasola. ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están, Cari? ¿Cómo están todos? Bueno, nosotros muy bien. Nos gustaría saber cómo están ustedes y cómo es que hoy los encontramos juntos nuevamente. ¿En la ruta? Sí, bueno, todos en la ruta. ¿A dónde vas? Y lo que estoy sintiendo... Quiero agradecerles tanto a Jorge como a Verónica, de unas cabañas que nos invitaron, dijeron que tienen que venir acá, se llama Benito, de Mar de las Pampas. Así que déjame pasar eso porque realmente es por invitación, nada más, pero bueno. Cari, ¿cómo estás? Yo quería aclarar que el programa se llama Resi, donde trabajo, que soy co-conductora, y el canal se llama La Voz Online. Perfecto. Corregido, entonces. Sí, la premisa fue ayer, porque bueno, yo la verdad es que el otro día, cuando pasó todo esto, no conté ni a familia, excepto a mis papás que estaban conmigo, ni amigos. Y la realidad es que, bueno, en primer lugar que quise hablar fue en el programa que trabajo, por respeto también a mis compañeros, y agradezco a Gonzalo Roca, que es el productor. Bueno, muy bien. Dicho todo, entonces, me gustaría saber cómo es que la Perimetral no existe más. Digamos, ¿cómo se consigue eso? No sabía que se podía como dar de baja. ¿Nos cuentan cómo fue, chicos? Te comento, o sea, nosotros siempre estuvimos a derecho, la justicia actuó en tiempo y forma. O sea, yo no podía estar en mi lugar de trabajo, y lo más importante es que no podía estar con Alicia. Entonces, obviamente que Chipola trabajó muy bien, él se esforzó, la justicia actuó en consecuencia, realmente pudimos estar, para estar, el 21 fue, ¿no? Hace dos días. O sea, la reunión con la jueza, el fiscal y todo. Llegar a ver a un acuerdo, sí la discusión pasó, se fue de límites, como se dijo, Andrés, bueno, reconoció que eso no tiene que volver a pasar, y lo que se hizo fue como una especie de acuerdo donde él, obviamente, hizo una donación hacia algún lugar, bueno, que después va a decir por cuál. Y lo otro es que durante, bueno, seis meses él tiene que realizar un curso de violencia de género, como para concientizar. Entonces, lo que se dijo es, bueno, obviamente yo no había ido a la audiencia, estaba con mis papás, se tenía que ir por una cuestión de que quería mi palabra, me preguntaron y dije exactamente lo que estoy diciendo ahora. Alicia, Andrés, ahora, este acuerdo de reparación integral, y por tus palabras, Alicia, lo que dejan en claro es que algo ocurrió, y eso, como acabas de decir, no debe volver a pasar. Me parece un gesto muy saludable, de verdad, no es incriminatorio, porque a vida cuenta de cuando uno toma conciencia que ocurrió una situación violenta en una pareja, puede haber un cambio a futuro, si no suele haber una reincidencia. No lo digo vaticinando que pueda ocurrir algo peor, espero que no, Andrés, espero que tomes conciencia en ese curso. Pero la justicia dijo que algo ocurrió. Sí, sí, está así. El fiscal fue muy claro y fue muy puntual. Hoy en día, la violencia de género está en un hilo para cualquiera, y que lo aprendan y que esto sirva por ahí para que tengan un buen mensaje, ¿no es cierto?, en cualquier programa. Que hoy la violencia está muy filosa por todos los acontecimientos, viste, que hay 30 muertes, perdón, cada 30 horas una mujer muere por este tipo de causas. Entonces, fue muy claro el fiscal. Y cada tres minutos es golpeada una, Andrés, ¿eh? Diciendo, no puede existir más ni más por este tipo de cosas. ¿Qué existió? Claro, cada tres minutos es golpeada una mujer en la Argentina. Digo, ya que sumaste la estadística de los femicidios, cada tres minutos golpean a una mujer en nuestro país. Bueno, es una locura. Entonces, todo ese tipo de cosas tiene que marcar un precedente, ¿me entendés? Entonces, fue muy claro, ya te repito, el fiscal me dijo, mirá, hay que tomar conciencia, porque ahora, bueno, para mí, obviamente que voy a estar mucho más sensible a toda esta situación, pero que marcar un precedente para todos los hombres, que se den cuenta, que tendré un respeto, que antes era cualquier cosa y ahora, gracias a Dios, por la justicia, ahora no se puede hacer cualquier cosa. Esa es la situación. El curso de violencia de género dura como 80 horas, es tipo charlas y situaciones que más o menos, que tendríamos que tenerlo todos los hombres, y más cuando ya pasaste una cierta edad. Totalmente. Viste que te quedaste un poquito en el tiempo y ciertas cosas. Pero bueno, eso sería muy importante para tenerlo bien aclarado. Chicos, quiero hacerles la última pregunta, sé que los tengo que liberar porque están en la ruta. Lo que les quiero preguntar a ambos es, ¿qué aprendieron? ¿De qué les sirvió esta situación que atravesaron, que fue muy escandalosa? ¿En tu caso, Alicia? Bueno, en mi caso es que, viste, Cari, que vos conocés que yo tuve una situación anterior complicadísima, y lo que a mí me ayuda es saber que hay cosas que no tienen que pasar, y si pasan, como yo soy, y lo dije la otra vez, de las personas que por ahí no abandonan, y se habla y se puede, si uno es consciente que algo está mal, lo puede tal vez sanar, trabajar y que no vuelva a pasar. Pero sí que hay cosas que no se permiten. Yo con respecto a los dos tengo que decir algo, porque de verdad es intestino mi comentario. Les deseo lo mejor, pero habitualmente en las dinámicas de convivencia y de construcción de hábitos en una pareja, muchas veces hay que trabajarlo tomando distancia. Les auguro lo mejor, porque no quiero desear nunca nada malo a nadie, pero en situaciones de violencia, esas dinámicas hay que trabajarlas cada uno por su lado. Tal vez hoy por hoy no lo están viendo demasiado, tal vez lo puedan trascender y nos den una clase a todos, pero si no se tiende a repetir. Yo trabajo de hace años igual por mi lado, la razón que sé que hay cosas que sí, y hay cosas que no se permiten y no tienen que suceder. Y yo sé y doy fe que Andrés lo está trabajando tan bien por su lado, y justamente el reconocer que hay cosas que están mal y hay que solucionar y hay que sanar, es que uno se pone lo mejor y hace justamente. Totalmente, Alicia. Él por voluntad también dijo, quiero hacer esto a seis meses. Sí, 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 Alicia, Andrés. Quiero estar claro, o sea, discusión. Andrés, Andrés, escúchame, está muy dificultosa la comunicación, perdón. Se corta cada rato y realmente se vuelve como un poquito difícil. Nada, simplemente desearles lo mejor, seguramente más adelante hablaremos en alguna otra oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.